... ...hoy en Al Día nos iremos a la oficina de turismo... ...para informarnos de las próximas actividades de esta delegación. Conoceremos a la nueva presidenta y las próximas actividades del Ateneo de Chipiona. Nos iremos al Hotel Elba, a un centro de talasoterapia. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona te informa... ...que el sábado 30 de octubre podrás disfrutar del Día de Chipiona en Isla Mágica... ...y vivir la magia de Halloween. Además, desde la oficina de turismo podrás solicitar las subidas al faro... ...realizar rutas turísticas por Chipiona en bicicleta... ...conocer el castillo y centro de interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo... ...visitas a bodegas. Y además del 3 al 8 de diciembre nos vamos a la Feria de la Tapa... ...en la Plaza Juan Carlos I disfruta de la gastronomía más nuestra... ...y de nuevas tapas y sabores. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Chipiona. Pues estamos aquí con José Luis García, concejal delegado de Turismo... ...y nos va a explicar un poco cuáles son las actividades... ...y las próximas actuaciones que van a hacerse desde la Delegación de Turismo. Bueno, buenas tardes. Es decir, en principio, invitar a todo el pueblo de Chipiona... ...a que desde la Delegación de Turismo tenemos una serie de actividades... ...que nos gustaría que toda la gente de nuestra localidad participasen... ...y pudiesen disfrutar, igual que lo hacen, lo suelen hacer gente... ...pues de todos los visitantes y la gente que viene de otros sitios. En primer lugar, por supuesto, las visitas al Faro. Me consta que todavía hay chipioneros que no han subido al Faro... ...y es el Faro más alto de España y de los más altos del mundo. Entonces, creo que es algo muy interesante... ...y yo invito a todos a que pasen por la oficina, la oficina de Turismo... ...reserven, hagan la reserva correspondiente y, pues, previa solicitud... ...y el pago de una cuota muy pequeña, son cinco euros... ...pero merece la pena porque la verdad es que es algo súper interesante... ...y las vistas que tiene desde allí es algo que realmente hay que visualizarlo... ...hay que verlo, ¿no? También tenemos las visitas al Castillo, el Centro de Interpretación de Cádiz y el Nuevo Mundo... ...y es algo que, bueno, que lleva relativamente poco tiempo... ...con todas las reformas que se le hizo al Castillo, tanto en exterior como en mobiliario... ...y es impresionante, muchísimo, hemos tenido una cantidad de visitas muy grandes... ...en todo esto desde que empezó y realmente hay mucha gente de Chipiona... ...que también, hablando con ellos, pues yo no he visitado el Castillo nunca... ...desde aquí lo invitamos porque merece la pena, además habla de todo lo que es la historia... ...de la relación de Cádiz con la conquista del Nuevo Mundo y es muy, muy interesante. Tiene unos precios muy interesantes porque las entradas son solamente dos euros... ...un euro también, hay una tarifa reducida que es un euro... ...pues para los menores de 14 años, las personas mayores de 65 años... ...y si se viene en grupo pues también queda reducida a un euro, ¿no? Hay otra actividad que realizamos desde la Delegación de Turismo... ...que es la ruta guiada en bicicleta... ...es algo que por supuesto la Junta de Andalucía intervino para que Chipiona tuviese... ...fues un municipio como estamos trabajando y nuestra intención, nuestra filosofía... ...es ir progresivamente introduciendo lo que es el valor ecológico en todos los aspectos... ...pues tenemos que utilizar más la bicicleta. La Junta de Andalucía, mediante una subvención, pues nos ha concedido una serie de bicicletas... ...y se están utilizando fundamentalmente pues para realizar visitas, visitas guiadas por Chipiona... ...son rutas monumentales y se hace un paseo súper interesante, súper bonito, súper agradable... ...y creo que merece la pena todo aquel y todas aquellas personas que les guste pasear... ...y les guste pues ver nuestros monumentos paseando o dando un paseo magnífico en unas muy buenas bicicletas... ...también lo pueden hacer aquí, esto simplemente tienen que pasar por la Delegación de Turismo... ...y apuntarse porque estas visitas van guiadas pero van en grupo, ¿no? ...no pueden ser individual, van en grupos, ¿no? Pero se pasan por la Delegación de Turismo, lo dejan su nombre y cuando esté el grupo establecido... ...pues ya quedan un día para pasear y la verdad es que merece la pena porque es algo que disfrutas un montón, ¿no? Y bueno, también hay otra actividad que estamos organizando que hemos coordinado con Isla Mágica... ...desgraciadamente no pudimos ir el día de Isla Mágica porque no había buen tiempo... ...y hubo que suspenderse por los motivos de la climatología... ...pero ahora sí tenemos la posibilidad, nos han dejado la posibilidad que el día de Chipiona en Isla Mágica sea el día 30... ...el 30 de octubre coincidiendo con el día de Halloween que ellos llevan allí. A todas aquellas personas que les guste lo que es el tema de la aventura, el tema de un poco las cosas así... ...disfrutar del tema un poco más tenebroso y demás, aquello va a estar muy bien preparado, muy bien organizado... ...y sobre todo a la gente joven, sé yo que estos temas de Halloween les gusta mucho... ...animar desde aquí pues a todo el mundo, ¿no? ...y fundamentalmente a todos aquellos que les guste a que participen, será el día de Chipiona... ...habrá una serie de actividades también muy interesantes y cuando ya estuvo aquí el director general de Isla Mágica... ...pues nos estuvo comentando nuevas atracciones que tienen y que entiendo que se echa allí un día magnífico... ...como anteriormente lo hemos tenido ocasión de participar. En definitiva son una serie de actividades que se están realizando y que por supuesto a nosotros como chipioneros... ...que toda la gente de Chipiona de todas las edades venga y conozca lo bonito, lo interesante y lo maravilloso que es nuestro pueblo... ...que hay mucha gente de Chipiona que muchas cosas aún no las conocemos. Y quiero que me dejes alguna primicia, como dicen por ahí, porque he estado escuchando algo de la Feria de la Tapa... ...y me gustaría que en primera persona nos comunicaras que tenemos, cuáles son los planes. Pues efectivamente, la Feria de la Tapa ya llevamos trabajándola durante unos meses, queremos que sea algo que pueda ayudar también... ...no solo a las personas que organizan y que trabajan y son restauradores que están puestos en el tema... ...sino que sea un aliciente más para que mucha gente de otros sitios, porque por supuesto daremos publicidad en otras localidades cercanas... ...en Sevilla, Jerez, son sitios que vienen y a la gente les gusta la Feria de la Tapa de Chipiona muchísimo. Y bueno, qué mejor sitio que nuestra televisión, la televisión de Chipiona, para dar la primicia. Va a ser el próximo puente del 3 al 8 de diciembre, el puente de la Inmaculada y de la Constitución. El sitio, el enclave va a ser un enclave magnífico, que es Juan Carlos I, es el sitio ideal... ...en la plaza de Juan Carlos I, en la plaza del Ayuntamiento. ...allí van a estar y restaurados todos los stands. Y vamos a tener una serie de actividades que aderezarán y acompañarán todo lo que es el tema de la tapa. Por supuesto, me consta que ya hay muchos restaurantes, muchos bares que están muy interesados en el tema, en participar... ...y están preparando tapas nuevas, innovación. ¿Qué vamos a decir de la cocina de Chipiona? Como bien sabéis, creo, una gastronomía excelente. Creo que venís de hacer también un programa ahora. Al respecto, la comprobáis. Y es que puedo decir que afortunadamente somos ricos en ese aspecto, ¿no? Y decir, animar a toda la gente de Chipiona a que cuando en esos días, que son días de relaja, de suelto, de tranquilidad... ...pase, se tomen su refresco, su cerveza, prueben las tapas nuevas, prueben las tapas típicas de Chipiona... ...y disfruten, que en definitiva es algo que, bueno, será un evento que tengamos, que estamos organizando y preparando... ...con una serie de personas y de empresarios de aquí de Chipiona, que queremos que salga lo mejor posible... ...y dar un atractivo más a nuestra localidad para que acuda gente en ese intervalo de día... ...y, bueno, todo lo que es mover el turismo y la economía es lo que estamos, la intención nuestra, ¿no? Pues yo creo que fundamentalmente las actividades que nos ha explicado José Luis, que podemos hacer en Chipiona... ...que tenemos un buen tiempo para visitar el Faro, para visitar el Castillo, para darnos una vueltecita por Chipiona... ...irnos también a Isla Mágica, disfrutar de un buen Halloween... ...y, por supuesto, el Puente de la Inmaculada con la Feria de la Tapa y la gastronomía tan maravillosa que tenemos aquí... ...yo creo que José Luis nos ha puesto al día y, pues nada más, yo creo que seguiremos informando... ...porque tenemos muchas cosas para esta temporada. Por supuesto que sí, ya iremos aportando cada vez más cosas conforme vayan sucediendo... ...pero creo que, bueno, lo más importante es que vosotros, que estáis al pie del cañón... ...estéis siempre dando las noticias y apoyando y ayudando todas las iniciativas y las cosas que... ...desde no solo las distintas delegaciones municipales se están realizando... ...sino también empresarios de Chipiona, que creo que tenemos que apoyarnos entre todos. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Chipiona te informa que el sábado 30 de octubre... ...podrás disfrutar del Día de Chipiona en Isla Mágica y vivir la magia de Halloween. Además, desde la Oficina de Turismo podrás solicitar las subidas al Faro... ...realizar rutas turísticas por Chipiona en Bicicleta, conocer el Castillo... ...y Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo, visitas a bodegas. Y además del 3 al 8 de diciembre nos vamos a la Feria de la Tapa... ...en la Plaza Juan Carlos I, disfruta de la gastronomía más nuestra y de nuevas tapas y sabores. Delegación de Turismo, Ayuntamiento de Chipiona. Estamos con Rosario Borges en el Ateneo de Chipiona. Ella es la nueva presidenta del Ateneo y va a contarnos las nuevas actividades que tiene para esta temporada este Ateneo. Pues sí, soy la nueva presidenta porque Virgilio, por motivos personales, ha tenido que dimitir. Yo, al ser la vicepresidenta, he cogido el cargo de presidenta hasta que no sean las nuevas elecciones. Las nuevas elecciones seguramente las haremos a mitad de noviembre. El otro día la Junta Ejecutiva, vamos a decir, tuvimos una viendo qué es lo que podíamos programar, qué podíamos hacer... ...pero queremos tener esa asamblea con todos los socios. Nosotros empezamos muy poca gente, fuimos 14 fundadores y en la actualidad estamos 35. No es que sea una barbaridad, pero estamos contentos porque hay personas de todas las edades. Entonces, el boca a boca se está corriendo y se están haciendo cosas. Lo primero que se ha hecho, aparte de reuniones y demás, porque nosotros pretendemos que el Ateneo sea un sitio sociocultural y de encuentro. Bueno, así empieza su andadura. Es como empezamos. Y decir siempre que es una asociación independiente y laica y que lo que perseguimos es simplemente llevar la cultura lo más posible para ser un chipiona más rico, más culto, más libre. Es lo que pretendemos. Es lo que el Ateneo quiere hacer. Un sitio de encuentro, pues sí es lo que queremos también, porque como veis, tenemos muchos libros que nos han regalado, porque prácticamente todo lo que tenemos aquí es regalado. Nos han regalado muchos libros, entonces la persona que quiera venir, pues se sienta, se toma un café, tiene una cafeterita o un refresco. Y podemos, cuando no esté la terraza ocupada, podemos disfrutar de la terraza. Compramos unas butaquitas con unas mesitas auxiliares. Pretendemos, hemos pedido una subvención para prensa, que estaban pasando. Contento, pues estamos. De actividades, pues la primera actividad que se ha hecho, vamos a decir, en plan muy serio, es un curso de fotografía. El curso de fotografía fue un auténtico éxito. Lo dio Pepe Miranda, Juancho y este niño Jesús. Fue un éxito y se ha repetido. Se ha repetido también con muchísimos éxitos, dándolo a las mismas personas. Bueno, se va a hacer otro curso de fotografía más avanzado para aquel que quiera seguir en el tema. Se han hecho unos talleres de teatro, que lo ha estado dando Virgilio Clavel. Pues ha habido muchas personas interesadas en el teatro y se van a seguir dando. Otra de las cosas que tenemos en mente son unas charlas de historia por Juan Luis Molero, que nos ha dicho que sí. Queremos hacer una cata de vino por un químico enólogo, que es una cosa también atractiva. Y algo de gastronomía. Lo de la gastronomía es más complicado, pero queremos hacerlo. Unas tertulias para ahí apuntadas, una serie de señoras ya mayores. Y que esto se convierta en un sitio de tertulia, que no tienen dónde ir ni nada. Eso es lo que estamos pretendiendo. El sábado vamos a ir a dos hermanas, porque nosotros hemos comunicado a todos los Ateneos de Andalucía, el que estaba en marcha, el Ateneo de Chipiona. Nos han contestado inmediatamente y diciendo que nos invitaban el sábado que hay una reunión de todos los Ateneos de Andalucía. Nosotros pretendemos no registrarnos, porque nosotros estamos registrados. Entrar en la Federación de Ateneos de Andalucía. Nos han dicho que yendo a esa reunión, con una documentación que tenemos que aportar, que no habría ningún tipo de problema. ¿Vamos a federarnos? Claro, claro. También hay una red de los Ateneos de Andalucía, en lo que ellos comunican a todo el resto de los Ateneos las diferentes actividades, porque hay mucho intercambio de actividades entre los Ateneos. Entonces es una cosa que es muy interesante, porque de San Luca pueden venir aquí, los de aquí pueden ir a San Luca, etcétera, etcétera. O sea, que federarse es muy importante, porque la unión hace la fuerza. Pues para hacerse socio de la Ateneos es muy fácil. Es venir aquí, están los boletines de inscripción, se rellena el boletín y se entrega. Entonces, por supuesto, ya puede venir cuando quiera, el tiempo que estemos abiertos. La cuota, que es de 20 euros cada seis meses, en realidad es una cuota muy pequeñita. Pero con eso tenemos que hacer cosas, porque si no, no podemos comprar las rutaquitas, ni podemos hacer nada de nada. Y las actividades, pues exactamente igual. De todas maneras, en el Facebook, en Ateneos de Chipiona, salen todas las actividades del Ateneo, ¿eh? Y en la página de Ateneos de Chipiona también. O sea, aquel que quiera ver cómo eso, y simplemente es venir. Nosotros no queremos otros requisitos, sino de que venga la gente, conozca esto, y vea que es una cosa buena para todo el mundo. Que no es una cosa que en Chipiona nos estaba haciendo falta. Claro, sabemos que en Chipiona hay mucho interés por el tema de la cultura. Habéis visto que en tema fotografía, en tema teatro, todo lo que es la cultura mueve mucho al pueblo de Chipiona. Entonces, era necesario un lugar, un enclave para poder desarrollar todas estas actividades. Y aquí lo tenemos en el Ateneo de Chipiona. Además, cuando nosotros fuimos a hablar con el alcalde, la consejera de Cultura y demás, les pusimos todo esto, y con Belén, que no se me olvide, les pusimos cuál era la idea nuestra. Pero claro, el local no teníamos. Ni dinero para ir a un local, por supuesto. Y nada, inesperadamente, les gustó mucho la idea de Ateneo. Y nos dijeron que si nos gustaría un local en el Castillo. Imagínate. Fíjate. La lotería tocó. Está cedido esto por una serie de años. Se ha hecho un contrato con esa serie de años, porque nosotros lo primero que hicimos es registrarnos. Que fuimos a Cádiz. El NIF, que lo sacamos en Sanlúcar. Tenemos el, no ya no el provisional, sino el real. Y hemos ido haciendo todos los pasos. Abrir más horas, es lo ideal. Abrir todos los días, por lo menos un par de horas por la mañana y por la tarde. Problema, que no tenemos gente para abrir esto. Es un problema. Entonces, claro, estamos los que estamos, que ya no estamos trabajando. ¿Que hay algún voluntario que se ofrezca? Efectivamente. Eso es lo que yo pido, voluntario. Un voluntariado. Un voluntariado, porque nos hace falta que esté aquí. Es que pueden estar muy a gusto, pueden estar con esa terraza preciosa que tenemos. Que sí. Pero voluntarios nos hacen falta, porque lo ideal era eso, abrir de once a una por la mañana y después de seis a ocho, o de cinco a ocho por la tarde, porque ya empieza a oscurecer también muy pronto. A ver si se ofrezca mucho voluntario. Vamos desde aquí a hacer un llamamiento a todas las personas que quieran pasar un ratito agradable aquí y darle la oportunidad a otros que vengan aquí al Ateneo. Y yo creo que quizás a Rosario le gustaría acabar con alguna cosita, alguna pincelada como nueva presidenta, y vamos a darle la palabra y ya que sepa todo el mundo que está el Ateneo aquí. Yo simplemente voy a procurar hacerlo lo mejor posible, porque es una cosa muy importante y para mí no es ninguna tontería, ni para los que formamos esto, ha sido esto, ninguna tontería desde el principio. Al contrario, lo hemos tomado muy seriamente y os lo digo que no todo el mundo tiene mi edad. Ya no estamos trabajando, que hay gente muy joven también, y también está muy interesada en el tema. Así que es lo único que necesito ayuda. Pues nada, pues vamos a procurar a ver si hay voluntarios en Chipiona y nos despedimos de ti, Rosario, y que sepas que nos tienes para lo que quieras y que la cultura es fundamental y que a través vuestra muchos chipioneros la descubrirán. Muchísimas gracias. El agua es fuente de vida y hoy vamos a descubrir en el centro de talasoterapia del Hotel Elba, aquí en Costa Ballena, de la mano de Javier, su director, cuáles son las propiedades del agua del mar. Talaso en griego significa mar y terapia curar, entonces siempre se ha curado con agua de mar. Estamos hablando de un centro donde todos los elementos mentales para la vida están dentro del agua del mar y esto es un centro de talasoterapia de agua de mar. Somos los únicos además en la provincia de Cádiz y nos consideramos, porque como tenemos el agua mejor del mundo, que es el agua de Chipiona, que te la hemos robado, que es la que estábamos comentando, pues nos consideramos como los mejores de Europa, pero además con claridad, por lo que es beneficioso para el cuerpo. Tenemos 56 chorros dentro de la piscina, donde trabajamos desde la fascia del pie hasta los gemelos, sóleos, isquiotibiales, glúteos, sacro, lumbar, dorsal, cervical, la zona craneal sobre el parietal y el frontal también, y luego el tibial anterior, el tensor de la fascia, el cuádricep por delante, el pubis, o sea, tenemos chorros para todo. Tenemos incluso metido lo que se llama el sistema Venturi, para simular igual que el agua del mar cuando rompe la ola, y vemos esa neblina en el exterior, que lo vemos en estas playas nuestras, que en este litoral que tenemos tan magnífico, pues esta cantidad de millones de micropartículas en el exterior cargadas de yodo, ozono, que tú estás inhalando, que estás trabajando también, pues aquí le hemos inyectado aire al agua, entonces, al inyectarle, lo que se ve en la superficie es como una especie de bruma, trabaja por fuera, en pequeñas porciones, que es lo que siempre decíamos, porque el agua te aporta mucho a la piel, a todo en general, bien, al sistema, ya te digo, óseo, al sistema muscular, al sistema nervioso, al sistema tranquilo, a todo en general, pero además lo estamos haciendo también por dentro, lo estamos trabajando también para el tema bronquial. Pues todo esto lo tenemos aquí dentro de la piscina, tenemos también incluso lo que se llama el río contracorriente, para hacer una contrarresistencia al agua, para fortalecer, yo siempre comento mucho de que en el agua pesamos, en el agua del mar, ocho veces menos, imagínate trabajar aquí lo bien que nos puede venir para el tema del corazón, bien, entonces, para las personas mayores, pues les viene bastante bien, porque están fortaleciendo realmente, pero no están haciendo que el corazón trabaje mucho más, en este río contracorriente, se puede también nadar. Tenemos unas duchas de contrastes también, que aunque la cámara está mirando para mí, lo tenemos aquí a mi derecha, y son unas de esencia, otras escocesas, otras de cascada, y bueno, con cuatro temperaturas, trabajamos con frío, tibio, templado, caliente, es una cosa, una novedad muy bonita, y luego también, pues tenemos terma romana, la terma romana, diríamos que hay muy poquita gente que lo conoce, la terma romana, es un 50% un jamán o baño turco, y un 50% una zona finlandesa, es una sauna ahí, calor húmedo, seco húmedo, bien, pues está hecha para gente que tiene la tensión muy baja, son hipotensos, o hipertenso, tensión muy alta, personas que no están acostumbradas a hacer sauna, y tenemos que empezar a acostumbrarnos a hacer sauna, y luego, pues, por ejemplo, mujeres embarazadas, pues viene muy bien, porque normalmente las mujeres embarazadas, no quiere decir esto que es el 100%, pero suelen tener muchas tensiones bajas, bueno, pues, aquí, pues, muy flojita la sudoración es a la media hora, y bien, tenemos lo que es jamás, el que todo el mundo conoce, el baño turco, ese que con tanta humedad, ¿verdad?, que a todo el mundo le gusta meterse dentro, y perderse un poco por dentro, ¿verdad?, que bien, y al final, pues, tenemos también lo que se llama la, bueno, la sauna finlandesa, nunca se respira en una sauna finlandesa, por la nariz, por eso cuando vemos a los, a los típicos, los inventores, ¿verdad?, a los finlandeses, que están, para que están como, ahogados, ¿verdad?, borrachos, no, es que respiramos por la boca, para no quemar el tabique nasal, ¿bien?, hay tipos distintos, de sauna a la hora de temperatura, entonces, si una temperatura es fuerte, realmente, te puede llegar a quemar el tabique nasal, otra muy importante, es que nos relajemos, para nosotros los osteopatas, es muy importante el músculo diafragmático, y si relaja el músculo diafragmático, está relajando el sistema nervioso, tenemos 14 cabinas de tratamiento, ducha bichí, tenemos también lo que sería el chorroyet, muy bueno para tonificar, todos ellos, lógicamente, tenemos tres bañeras, todos ellos con agua de mar, claro, que ahí es donde trabajamos fuerte, es nuestro fuerte, ¿no?, y lo que nos ha hecho importante aquí en la zona, y luego, pues, las demás cabinas, pues, pues, trabajamos, pues, son las envolturas, chocolate, barro, oro, vino, ¿verdad?, todo lo demás, y el masaje tradicional, de siempre que conocemos, y presoterapia, y bueno, pues, todo esto, tenemos una amplia gama de, un abanico, ¿no?, impresionante, de tratamiento, que bueno, que aquí estamos, ¿no?, que ya te digo, y después el personal que tengo, creo que son número uno, abrimos todos los días, y todo el día, abrimos desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y ahora estamos abriendo desde las 11 de la mañana, o sea, ya mismo, dentro de un ratín, y estamos pues hasta las 8 de la tarde, ¿eh?, nos cerramos, estamos ininterrumpidamente, y bueno, el horario que puede coger nuestro cliente, el único día que le pedimos que hacemos cita es los sábados por la tarde, y sí aconsejo que cuando, si no son clientes del hotel, no vengan el sábado por la tarde, por la masificación, yo a mí me gusta que se relajen, oye, pero es que yo nada más que tengo el sábado y el domingo libre, ¿no?, bueno, pues tenemos también el sábado por la mañana, tenemos el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, una maravilla, hemos decidido, pues tanto para el cliente externo, como para el cliente interno, ponerle un horario de niño, hemos puesto un horario muy malo, pero es el horario que hemos podido poner, de dos de la tarde a cinco de la tarde, todo el año, no hay que pedir ni cita, el que viene con niño entra de dos de la tarde a cinco de la tarde, no tienen limitación de tiempo, quiere decir, nosotros entramos por la puerta a las once de la mañana, aquí la entrada, y una vez que entramos, podemos estar todo el tiempo que queramos, mientras que no salgamos, bien, una vez que salimos, se supone que hemos terminado el circuito, yo deciros nada más que nada, que estamos aquí para, para abierto a todo el mundo, y que van a encontrar aquí grandes profesionales, entonces que os vengáis por aquí a echar un día, el problema gordo de esto, Irene, el único problema que os vais a encontrar, gordo de verdad, es que esto es una droga, entonces el primer día que sepáis, que el primer día que vengáis, el primer día ya no lo podéis dejar. El agua es fuente de vida, y hoy estamos en, vamos a ver las propiedades del agua, del mar, aquí, en una piscina, y el mar de Chipiona, contiene todas las propiedades, para volver, sí, estamos aguantando, yo estoy aquí haciéndolo mal, para eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!